Están muy divididos acá, viste, pasa allá que todos tenemos nuestro cuadro, algunos querían que gane el City, otros querían que gane el Real Madrid. ¿Ganó quién? El Manchester City. ¿Está contenta? Resultado histórico, histórico. ¿Por qué? ¿4-0? Le ganó 4-0 al último campeón de la Champions. Estamos hablando del Real Madrid de Angelotti, que ya puede empezar a escuchar la oferta para ser el técnico de Brasil, que todavía no tiene técnico en la selección de Brasil, lo estaban esperando a ver si quedaba eliminado de la Champions. Y finalmente el Real Madrid, entonces, que en el minuto 91, tan solo 3 minutos le sirvieron a Julián para entrar en el lugar de Haaland y convertir al toque. La primera pelota que tocó le hace un gol al Real Madrid, que puso el 4-0 entonces el Manchester frente al Real Madrid. El cuarto de Julián Álvarez va a haber una final entre jugadores argentinos. ¿Y de vuelta eso o un solo partido? No, un solo partido el 10 de junio en Estambul a las 4 de la tarde, y ya estaba el Inter esperando, había que esperar a ver quién estaba entonces en la final junto con el Inter. Finalmente entonces va a ser el Manchester. Y va a haber un ganador de la Champions argentina, dentro de lo que es la selección argentina. O Lautaro y Joaquín Correa por un lado, o por el otro lado Julián Álvarez. Ahí vemos entonces el gol de Julián Álvarez a los 91 minutos. ¡Ay, qué golaos! ¿Y qué pelota? ¿Quién puso ese pase extraordinario? Baudel. ¡Qué bárbaro! ¡Qué nombre de remera! Fowler. Y bueno, si algo le faltaba a este partido, era un gol de Julián, ayer un gol de Lautaro Martínez para el Inter. Así que va... ¡Qué buena jugada, che! Muy linda jugada, y realmente sorprende la diferencia, ¿no? Entre dos equipos grandes, y sobre todo hacerle cuatro goles al Real Madrid, más allá de que el Manchester hoy le tocaba hacer de local. Vamos a ver qué es lo que sucede. Porque, a ver, o gana el Manchester por primera vez una Champions, o después de 13 años el Inter vuelve a repetir. Recordemos que Guardiola tuvo la posibilidad de ganar una Champions en 2020-2021, en esa temporada, cuando enfrentó al Chelsea, que finalmente el Chelsea fue el ganador de la Champions. Bueno, una vez más tiene la posibilidad de llegar a una final de Champions para ver ahora sí, si finalmente se queda con la tan ansiada orejona por primera vez el equipo de Guardiola. Por el Manchester. El Manchester. Ajá, mirá. No, me parece que ya tuvo su momento de alguna... Bueno, a ver, por un lado me gustaría que a Lautaro le vaya bien, porque Julián tuvo su momento en el Mundial, y digo, bueno, a uno le tocó en el Mundial, que al otro le tocó en la Champions. Pero también me gusta el equipo de Premier, me parece que estaría bueno que el Manchester la gane por primera vez en su historia, y bueno, ojalá que se vea un buen partido. Yo soy de Guardiola. Vos sos de Guardiola. Así que bueno, quiero que ganen ellos. Más allá de que es un equipo inglés, ¿qué? No son los que... Igual falta, ¿viste? Porque uno está como con todo el ímpetu ahora y todavía falta. Falta, pero también está primero en la Premier League, ¿no? En City, ¿o no? Sí, también. Ah, también. Mirá vos. Qué bárbaro, che. Bueno, una buena jornada. Vamos a hablar de tenis ahora y de Francisco Cerúndolo, el mejor argentino clasificado en la ATP, que va a estar a partir del lunes seguramente dentro de los mejores 30 del mundo, porque estaba 31, va a estar 27, 28 seguramente. Perdió finalmente frente a Casper Rudd, pero la batalló hasta el final. El noruego, que recordemos, en un momento solió ser el número 2 del mundo, casi pudo ser número 1, y donde jugó un muy buen tenis. Empezó jugando mucho mejor. En el primer set estamos hablando y después emparejó Cerúndolo y lo llevó a Tybrek. Ahí termina 7-6. Y después, el segundo set, que parecía que por ahí Cerúndolo se iba a caer porque había perdido en Tybrek, no. Arrancó con todo y la verdad es que jugó un muy buen primer set, pero tenía enfrente al número 4 del mundo y la verdad que eso se notó e hizo la diferencia. Igual se va de este Master 1000 de Roma con aplausos, porque la verdad que lo dio todo, como diría Mercedes Cordero, y está jugando muy bien realmente Cerúndolo y si sigue así, es más los partidos que va a ganar que los que va a perder. Realmente le hizo un muy buen partido al número 4 del mundo. En el historial están 2 a 2, porque le había ganado la última vez en Barcelona y esta vez no pudo en el Master 1000 de Roma. El que tampoco pudo y se despidió de este Master 1000 y no va a haber una final después de 19 años, ni Nadal ni Djokovic, es precisamente Novak Djokovic, que perdió en el día de hoy también, había perdido en primer lugar antes de que se disputara este partido frente al dinamarqués Holger Ruhn, que es número 7 preclasificado en el ranking ATP, 2 horas 4 minutos de juego y se debió suspender por la lluvia este partido. Entonces Djokovic no va a estar en la final de este torneo, como tampoco lo va a hacer Rafael Nadal. Hablando de Rafael Nadal, tengo novedades. Se viene Roland Garros, se viene uno de los torneos más importantes del año, se viene el torneo que Rafael Nadal lo ganó 14 veces, donde el único año que no lo pudo jugar fue por una rotura de muñeca y va a hacer mañana un anuncio muy importante a las 4 de la tarde. Él tiene un previo, una academia y va a hacer un anuncio donde va a decir que no va a jugar Roland Garros este año, muy a su pesar, que está haciendo un tratamiento para su cadera y para poderse poner bien físicamente, pero que realmente no llega y es por eso que lamentablemente no va a poder estar en Roland Garros. No sabemos qué va a pasar con Djokovic porque el partido que hoy pierde cuando se retira del encuentro lo hace con un dolor muy fuerte en el brazo y esto no se sabe si también entonces va a hacer que el próximo gran slam que tenemos que es Roland Garros pierda y nos quedemos sin Djokovic y sin Nadal. Recordemos que Nadal hubiera sido defensor de este título de Roland Garros porque fue quien lo ganó el año pasado. Muy bien.